¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video del canal y en esta ocasión nos encontramos dibujando a Broly vs Gojita o Gojita vs Broly Por favor like, suscríbanse y activen esa campanita para que sepan cuando subo nuevo video Amigos, a ver, espere, ahora sí, primero que todo, ahí no, espere, ahora sí, feliz navidad amigos Sebastián, ¿de qué estás hablando si la navidad es en dos días? Pues sí, pero no subiré un video exactamente el 24, así que este va a ser el más similar Así que amigos, feliz navidad, espero que tengan una excelente navidad, espero que esa cosa que quieran que esté debajo de ese árbol En verdad espero que esté ahí y si no es así, gocen a sus seres queridos porque no saben cuándo puede ser la última vez que los vayan a disfrutar Pero Sebastián, ¿de qué estás hablando? ¿de eso es algo muy triste? Pues no, de hecho es valorar a aquellas personas que tenemos cerca Así que amigos, háganlo, disfruten de sus seres queridos, tengan una excelente navidad Que si no hay árboles debajo de ese árbol, que si no hay árboles, si no hay regalos debajo de ese árbol, aún así la pasen genial Así que amigos, vamos, te harán una excelente navidad No sé, que tengan su comidita favorita, digamos natillita, buñuelos, pavo con salsa de... no, no es vino, o sea, sí tiene vino Pero también tiene otro, creo que es uvas, no, o moras No, ya, bueno, saben a qué... ciruelas, esa es salsa de ciruelas Uf, qué salsa tan rica me lleva, es muy rica, es mi salsa favorita de las navidades De hecho es la única, a mi parecer Pero sí, entonces en esta ocasión dibujando a Goyita vs Broly, sí, para el 22 de diciembre Que en teoría sería el penúltimo de dibujo, no, sí, 32, sí, el penúltimo dibujo del año 2022 Amigos, este año se me pasó rapidísimo, o sea, siento que cada año que avanzó, cada año es más rápido que el anterior Ok, en verdad no lo puedo creer, pero sí, el año 2022 se acaba Se acaba en cuestión de 9, 8 días Así que queda este y otro dibujo Y habríamos finalizado el dibujando con Sebastián del 2022 Excelente amigos, muchas, muchas gracias, me encantó este año Podría decirse que fue el año entre más seriedad le he dado al canal Me he organizado, he creado mis otros canales, he creado un orden alrededor mío Porque en verdad quería que hubiera un orden alrededor de toda esta locura Porque, o sea, no podía Si sacaba, digamos, video de dibujando con Sebastián, quedaba corto en el Gamer Sebas O cosas así, y eso no me gustaba Entonces tenía que organizarme de una vez por todas Así que yo diría que este es el año en el que mejor organizado he quedado Y amigos, creo que ustedes lo han valorado Y muchísimas gracias por el apoyo Por cierto, se me olvida, casi se me olvida decirlo Espérense que tengo que ver el nombre y el comentario Un momento A ver, cambiamos Por acá, por acá Un segundito, perdón, perdón Y... a ver... por acá... Carga Así Alegre Benja Amigo La verdad este video te lo dedico Bueno, pues porque sí La verdad, me dijiste que subiera un videito antiguo De los viejos tiempos Y... pues la verdad estaba ya pensándolo desde hace tiempo Y ese fue el comentario que lo detonó Ya tenía este dibujo guardado El de Broly vs Gojita Lo tenía entre ojo y ojo O sea, lo tenía pero ready Ready Entonces, perfecto Muchas gracias amigos Créanme lo que ustedes quieran Lo que ustedes quieran O crean que debería dibujar Obviamente no... O sea, lo tendré en cuenta Mientras sea algo de un anime Que esté viendo Digamos, no me pueden pedir Dibuja... En fin, así pero Como en los viejos, viejísimos tiempos No, actualmente me gusta dibujar anime Entonces, si te gusta Alguno de los animes que ves que estoy dibujando Y te interesaría un personaje Déjalo acá abajo en los comentarios Quién sabe, un día lo hago De hecho, eso me ayuda para ser creativo Ustedes me ayudan para ser creativo Con sus opiniones Yo siempre los tengo en cuenta amigos Así que cualquier cosa Déjenla acá abajo en los comentarios Yo siempre los estaré leyendo Así que amigo, alegre venja Perdón, lo leí mal Alegre venja Carita feliz, carita feliz Espero que disfrutes de este video De los viejos tiempos Y espero que no quede tan viejos tiempos Espero variar Es cierto que he dejado Dragon Ball, digamos De lado Que es con el anime que inicié Entonces Lo siento Supongo que muchos de ustedes El único anime que han visto Es Dragon Ball Entonces Obviamente A mí también me encanta Dragon Ball Entonces No sé por qué lo dejé de subir Simplemente lo dejé de subir Y quiero retomarlo Así que amigos Muchas gracias por esos comentarios En verdad Así que Oficialmente yo diría Que el 2023 Va a ser un año Bastante mixto Para dibujando con Sebastián Un poco de la nueva era Y un poco de los viejos tiempos Y así Convertirlo en una Era digna Del 2023 Espero que en verdad Lo disfruten amigos Me llena Muchísima felicidad El apoyo que he tenido Y Muchas Muchas Gracias amigos Créanme Lo que quieran comentar Los estaré leyendo Y por cierto ¿Cuánto me moré Haciendo este dibujito? Me moré Dos Cuatro Seis Ocho Nueve horas Y diez minutos Haciendo este dibujo Esperen Toma aguita Sí Dos Cuatro Seis Ocho Nueve horas Y diez La verdad Sí se pasa un poco más Del promedio En mis dibujos Pero Maravilloso Me encantó amigos O sea Dino Dibujo De De los últimos Del año Para cerrar el año Con broche de oro Pero en teoría Este no será El último dibujo del año Así que debo pensar Me gustaría Hacer un dibujo Que superara este Que superara Este dibujo Sí Para Para sellar El año Dos mil Veintidós De forma Genial O bueno No superar Si no mínimo Lograr empatar La epicidad Y calidad De este dibujo Así que sí Y El primero Del dos mil Veintitrés Que sea Genial Creo que si mal No estoy amigos El primer Dibujo Del dos mil Veintidós De este De este maravilloso Año Mío Fue El de Tengo que confirmarlo Si mal no estoy amigos Fue El de Kimetsu No Yaiba O sea El de Zenitsu Tanjiro E Inosuke Lo siento Pero es que tengo que confirmarlo Amigos No me demoro Febrero Enero No Veintidós Veintiséis Uno Cuatro Seis Once de enero Ah No lo puedo creer El primer Dibujo De enero Fue El de El versus De Itachi Nada Bellísimos Dibujando a Itachi Itachi Uchiha Yo versus Bendiverse Mi otro hermano Así que amigos Genial Creí que era el de Shinitsu No bueno Fue el tercero El año Pero no No fue el primero Pero bueno Sí Amigos Espero que en verdad Disfruten de estos dibujos La pasé genial Recuerden amigos Que tengo mis otros canales El de videojuegos El de Gamer Sebas Que por allá También tengo un especial De navidad Que me gustó mucho Como está quedando Obviamente Ese sí No lo van a ver Hasta el 24 Porque ese sí Lo va a subir El 24 Es un especial De plants Así que Espero que lo disfruten ¿A qué te refieres con plants? Plants vs. Zombies 2 Así que El Gamer Sebas Y Mis otros Mi otro canal Que es Captainus of Dicebas Que es mi canal De reseñas de anime Espero que lo disfruten amigos En verdad Esos dibujos Los de Los dibujos No Las reseñas que hago En Captainus of Me encantan Amigos Espero que hayan disfrutado Este video Like Suscríbanse Compártanlo Activen la campana Para que sepan Cuando suba un nuevo video Y nos vemos Para el último video Del año amigos Disfruten esta navidad Un gran abrazo Chao Chao Chau 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 ¡Gracias!